A ver, llegar a tu destino por ejemplo en 3 minutos sin tráfico es perfecto, pero si dejas el coche en un parking y sabes que si se estropea vas a tener la asistencia especial de Berti, esto ya es más que perfecto, así que ya lo sabes las mejores coberturas a un...